Mi nombre es Leila Cherif, soy sahrawi, vengo de los campamentos de refugio de Tinduf. Llevo en España desde el 2001, que vine como refugiada con familia de acogida. De ahí mi objeto, esto es la melfa, es el tradicional traje de la mujer sahrawi y este en concreto es de mi madre. He elegido este objeto porque la primera vez que vine a España me tuve que separar de ella, muy pequeña, con 7 años, entonces como era su objeto personal, tenía su olor, pues los momentos que la echaba de menos o que se me hacía larga la espera hasta reencontrarme con ella, pues tenía como su olor, lo olía, me daba paz, calma, me hacía recordar pues lo que vivía con ella de pequeña en mi pueblo, en el Sahara. Después de 7 años, por fin vuelvo a vivir con mi madre, ahora estamos aquí en Euskadi, en Algorta vivimos ella, mi hermano pequeño y yo.